No sé cuánto que te sientes sola Que tu novio te ignora Esta noche, esta noche Yo sé que no te controlas Tú tienes ganas de mí Además tú siempre tienes ganas de mí Porque nadie sabe hacértelo así Es algo que aunque quieras no lo puedes fingir Y te relajas, cuando subas me vas Te sacias, tú matas las ansias Tu cuerpo, mami, tiene la magia Por eso quieres alguien como yo Que te suba a la luna Que te haga venir Que te lo haga mil veces por noche Que se ponga pa' ti sin reprochar Que te suba a la luna Que te haga venir, mami Que te lo haga mil veces por noche Que se ponga pa' ti sin reprochar Ya sé cuánto te sientes sola Que te minda tengo